Ay, la virgen bendita Vamos a ver, si es un coche eléctrico te lo compro Porque es una lavadora Pero en ese coche no Echamos un poco de detergente y de firey también Y aprovechamos y le metemos ropa que igual se centrifuga Te traía un coche eléctrico Tengo cara de trabajar en Windows, fuera de aquí Hola, vení a pasar la revisión ¿Está tuneado o no? Sí, claro ¡Baf! Uy, qué bajadito está el coche Suspensión deportiva Está homologada No De puta madre, como tiene que ser ¿Cuántos caballos tiene? 200, pero tiene más que le hice repos Hostia, qué guay Las ruedas... Desgastadas pa' derrapar Como tiene que ser, joder Puede ser un escape modificado Claro, hay que rumbar Hostia, así despiertas a los vecinos, joder Pero está homologado No está homologado Así me gusta Un ciclista, tengo que mantener un metro y medio de distancia Eh, perdona, espera, baja Baja de la bici, que voy a sacar un metro Pa' ver si llevamos un metro y medio de distancia Vale, espera, perdón, eh Espera que paro aquí La ITV pedirá más documentos a partir de enero del 2022 Más aún Que va a haber que llevar el certificado de vacunación o un análisis de sangre Llevar cinco nóminas No, es que a este paso vas a ir a pasar la ITV y te van a pedir el libro de familia, el DNI, el certificado digital Madre mía, que es la ITV, no el acceso al edificio de la CIA Buenas tardes, caballero Buenas nada, que estoy aquí parado contigo Caballero, ¿cómo no le voy a parar? No, 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 paré porque yo quise ¿A usted le parece normal conducir así las rotondas? No, no, lo que no me parece normal es que si el asfalto está mojado, no coger la rotonda de lado Hemos recibido quejas de que el coche hace ruido Un escape sin silenciador es el mejor despertador Caballero, deme los papeles Pero va a fumar estando de servicio No me vacile, caballero, del vehículo Ya, ya Circule, pero respete los límites de velocidad No, no, yo voy a ir a lo que ponga el velocímetro del coche y que para eso pague por él Caballero, toma esta multa No, no, yo no cojo cosas de desconocidos, ¿eh? Pues no sé por qué me multas, el otro día iba al doble de velocidad Caballero, bájese del vehículo, está usted detenido Joder, uno con las largas Tío, no ve una mierda, ¿quieres apagar las largas? Pero tú eres tonto Gilipollas, a ver si te gusta que te ciegue, toma Este pavo no se entera, me cago en todo Jódete Lo primero que hay que hacer es apagar el control de tracción ¿Qué es eso? Tú hazme caso, el control de tracción tiene que ir apagado para que el coche se ponga de lado Pero si hay nieve hoyendo Si en la carretera hay hielo como en un monte pirineo, el coche tiene que deslizarse como un trineo Pero eso no es muy peligroso Y a sal de rapa Venga, acelera, ponga el coche al coche Profe, pero hay una rotonda ¿Cuántas veces te tengo dicho que si hay una rotonda sin fuente se coge de frente? Esto es muy peligroso Para conducir con el miedo de un novato mejor gastar la suela y el zapato Fuera de mi coche, cuidado con los plásticos, que te meto Chavales, que es 24 de diciembre y toca renovando villancicos Con el cochito planchao, en la rotonda de lao Yendo a lo que el coche da, porque pa' eso lo he pagado Siempre al corte de inyección, voy sin el silenciador Usando el freno de mano pa' pasarme lo mejor Disculpe, disculpe, señor agente El derrape en la rotonda lo hice sin querer Disculpe, disculpe, señor agente No me quite puntos que hice un derrape de 10 ¿Dónde decías que estaba el pedal del embrague? Bájate de mi coche ahora mismo Bueno, ya, rápido Bájate Chavales, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto la barba Tanto vacile, tanto... ¿Y este quién es? ¿Dónde está mi Dios? No sabía por qué le seguía hasta que vi que era él No, chicos, no, ha vuelto como la multa que pensabas que nunca te iba a llegar A veces os pasáis, me dejasteis comentarios muy graciosos, la verdad Está volviendo el poeta de la conducción renacido Increíble, un camión con luces de gálibo Eso me indica que tiene más de 2 metros de ancho y 6 de largo Oh, no, el conductor del vehículo con menos de 3.500 kilogramos de MMA Sin ser McGregor no está poniendo los intermitentes para indicar que se va a desplazar a la izquierda Qué descarado, el conductor del ciclomotor no va por el arsén Este es el mejor eléctrico Tengo cara de informático, de ordenadores, quita esa mierda Este tiene mucha potencia Sí, sí, pero esto de rato Tiene sistemas de seguridad Entonces en una curva de ángulos de rato, ¿cómo voy a poner el coche de lado? ¿Cuánto coge este coche? 200 kilómetros hora ¿Pero qué cojones? Ahí pone 300, si pago por el velocímetro entero lo uso todo Y esto tiene un escape potente No, señor, tiene silenciador No, 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 el coche tiene que rugir como un jaguar en la estepa a punto de cazar ¿No tenéis algo bajado al mío? No, señor, si no roza el coche El roza hace el cariño, coño Ese es automático Adiós En la rotonda continúe de frente, por favor Claro, no tiene fuente, rotonda sin fuente, de frente Caballero, para el vehículo y va, está usted suspenso Probando el filtro de Spiderman Esto no va a XD El poder de la Femili Pero donde voy Le doy gracias Olvídate de lo que te han dicho Los stops son sedas al paso Los límites de velocidad, orientativos, ¿vale? Orientativos Semáforo en ámbar Acelerar a fondo Siempre hay que ir a fondo Línea de revoluciones que haga Guatatatatá Que la rueda chirríe Que haga Como un delfín muerto, ¿vale? Y tienes que coger la rotonda sin fuente de frente Si tiene jardín de lado hasta el fin Y si el asfalto reluce, reduce y que cruce No es tan difícil Hola, caballero Me pichan todo agujero Le tengo que multar Exceso de flow Ha cogido usted la rotonda de frente Hombre, gente, rotonda sin fuente, rotonda de frente Es una ley no escrita Superaba 30 kilómetros el límite No, 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 iba al doble Si pone 50 se va a 100 ¿Y por qué iba tan rápido? Porque me estaba persiguiendo, joder ¿Y los dos semáforos de atrás? Porque no ven acelerador a fondo Señor, ¿ha bebido? Sí, claro Bájese ahora mismo de bebé Es que si no me deshidrato, tú eres tonto Vete por ahí a recaudar dinero Chicos, tengo muchísimas ganas de hacer un proyecto Como en verano al final no pude Pues a ver si antes de este verano amañamos algo Os comparto la idea y me decís qué pensáis Pues cuando pueda la intención es conseguir un Honda EG O un Honda EK Y prepararlo y subir vídeos aquí para compartirlo con vosotros Y que opinéis y deis vuestras ideas Y bajarlo al milímetro, ya tú sabes Si no roza, no goza Y esas cositas Así que a ver si antes de verano es posible O a ver si hablo con algún desguace Y me dan alguno que haya que arreglarle algo Y se lo arreglo yo Pero bueno, la intención es pillarlo primero de serie Y después a partir de eso ya hacerle yo todo lo que quiera Y aprovechando que estamos hablando Os tengo que decir que se van a venir cositas muy guapas Y aún no puedo decir nada Y no soy tu primo el músico que dice Se vienen cositas Estaros atentos porque el lunes os voy a decir ya la primera Y a partir de todas estas cosas que no os puedo contar Se van a crear vídeos muy guapos Vídeos para vosotros Así que sentaros y disfrutad Eh, hay que ir a la gasolinera que me he quedado No, no, no ¿Cómo que a la gasolinera otra vez? Estamos de coña Pues no, no estoy de coña Pero, pero ¿cómo es posible? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que soy un coche eléctrico? ¿Una aspiradora con cuatro ruedas? ¿Y quieres ahorrar? Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo No pasa nada Hola chaval, apárgame ahí el coche ¿Pero esto qué es? ¿Es un coche eléctrico? No, no, no Yo microondas no aparco, eh Chaval, apárgame el coche Esto derrapa, ¿no? Creo que sí ¿A cuánto se pone este coche? No lo sé, no lo pasé de 100 veces ¿Pero entonces pa' qué lo quieres? Regálamelo a mí, joder ¿Quieres algo al coche? Yo lo compré así, no sé ni lo que trae Vamos a ver, yo tengo este coche y lo conozco mejor que a mí mismo, joder Lo cuido mejor que a mi madre Apárgame el coche y no lo rayes, rapidito ¿Rayar? ¿Pero tú quién te crees que soy, gilipollas? ¿A qué te robo el coche? Le voy a dar más placer que tú Existe una criatura tan letal Que muy pocos se han atrevido a acercarse lo suficiente para desvelar su historia Una criatura tan hermética e incomprendida Ha permanecido oculta entre las sombras durante siglos Hasta ahora Aparca ese Fiat Múltipla No, que eso es una puta mierda Pues aparca ese BMW Hostia, puta Esto la rotonda culea como una anaconda, ¿no? Si le pisas ¿Cuántos caballos tienes ese mental automovilista? Creo que 200 ¿Cómo que crees? Vamos a disfrutarlo Esto tiene que sonar de loco Lo pedí con mucho silenciador Pero tú estás enfermo, ¿qué maltrata coches eres? Voy a darme una vuelta, es que me siento como un niño en el Toys Aras No, no, que me lo rayes ¿Qué dices, payas? Apárcalo con cuidado que vale más que tu casa Pero te lo es un flipado Que me voy a hacer unas rotondas para que me pagues tú las multas, tonto Abro el capó Y tu madre la puerta por la noche ¿Pero qué es esto? ¿Cómo que es esto? ¿Y ese turbo? El de serie Anda, vaya mierda No le tienes un filtro cónico de aire No me gustan las modificaciones Anda, tú eres tonto, ¿eh? No me jodas que la suspensión es de serie Sí Hay la virgen que tiene que ir como un anaconda reptando por el suelo, coño Que me cabe un puño Las cosas están nuevas Recién puestas Pues que tienen que estar gastadas para derrapar, joder El escape De serie Lo tendrás libre No, que hace mucho ruido El escape libre para que la chapa vibre ¿Qué tienes rep? ¿Qué es eso? ¡Fuera de aquí! En esa curva de ángulo cerrado tira del freno de Tienes que monetizar esto Sea como sea Hay que monetizarlo Como sea ¿Vale? Empezamos con los hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Venga Intermitentes Y continúa recto Por favor, levanta el hembra de despacio Vale, os traigo un millancico que no puede faltar estas navidades Con mi cochito chatarrero voy de trama a más de cien Con mi cochito chatarrero voy de trama a más de cien Y si me ven, si me ven, voy de trama a más de cien La rotonda está mojada, se hace de helado hasta el fin Hasta que ves luces de un coche que es de la guardia civil Y si te ven, si te ven, ibas conduciendo bien El coche planchado en las curvas agarra mucho más bien Con el silenciador quitado ruge como un T-Rex Y si me ven, si me ven, voy de trama a más de cien